Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, rápidamente os introduzco el vídeo, se trata de una partida en la cual vais a ver que juego de una forma espectacular Así que nada, os la dejo, espero que os encante, disfrutadla porque vais a ver cada tiraco que es de, vamos, de mear y no echar gota No, no, no uso a guarden, siempre que encajeáis a guarden lo paso mal Me explican como poner cartas, exclamación, cofres, ahí te haces una cuenta, compras dos cofres y puedes poner cartitas Conecto yo, hola Enrique Bueno, me gusta el captain a Enrique, voy a ver cuáles son sus mains esta temporada No lo puedo ver, son Jagger, no ¿Qué coño? ¿Termite? ¿Termite? ¿Tú jugabas mucho a Termite? No Es que lo del main va un poco, me da la gana porque es sobre todo el juego, grislox Pero bueno, alguien puede hacer la rotación por baño, porque apuesto hacia todo Mierda Enrique, conmigo a garaje, plis ¿Tengo a garaje? Sí, porque me han droneado y van a cazarme Este, este ¿Y dónde me pongo? Arriba, de garaje, te necesito Voy ¿Este pone en el último capa? ¿De dónde has puesto las miras? Pues esa mirada tendría que abrir He comprado 5 copas ¡Tapeado! Chanji, gracias por he hecho 5 copas Está en el spot de siempre Es que funciona, o sea, decime que funciona el 90% de las veces Es que esto es el mejor spot de todo el juego El otro día, fue ayer que te hiciste 3 o 4 3, 3 tapeados y un drone Rania, me he quedado cubriendo yo peando El drone es que también lo tapé Ah, sí, faltaba todavía ¿Otro Blitz? No me lo creo ¿Qué pasa con los Blitz? ¡Otro! Una ronda con la gorra de Remusis ¿Pero tengo Sedax? Sí, tengo Sedax aquí, ¿Van? En la calle Mira, el Blitz viene a por el Sedax ¿Y abro yo desde el otro puerto? ¿Por abajo? Sí, sí, por la... Está ahí, ¿vale? Vale Muerto, da igual No sabía que se supone ¿Por abajo o garaje? Si me dices, Miguel Si van a pillar el Sedax, abro esta ventana Está ahí, de hecho yo lo abriría Garaje, garaje arriba ¿Tienes? ¿El loro? Mira, lo voy a pinguear Ahí Está metido en el huequito ese ¿Por dónde está? ¿Estás estando ahí? ¿Dónde es las taquillas? Está metido en el huequito de las taquillas Sigue estando ahí, ¿eh? Ahí, ahí, baséalo Sale, sale ¡Muerto! 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 ¡No! Ha entrado derecha, derecha Garaje abajo, recepción Vale Recepción de garaje ¿Ha salido para la calle? ¡Muerto! ¡Madre mía, tú! ¡Pero que me pasa hoy! ¡Jajaja! Hoy es su día Pues nada, gente Hoy es uno de esos días Joder ¿Cuánto pagas por los hacks? Vamos a ver, chavos Vamos a ver, chavos Venga, a ver, chavos A ver, chavos Me matas un día al mes ¿El qué? ¿El cómo? Claro que te preguntarís ¿Cuánto pagas por los hacks? Nada, 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 nada No tenemos... No tenemos... Mira, no hay mira Vale Son los... Son los que utilizan los developers Sí, son esas Yo estoy seguro Con fácil Yo también No sé por dónde se abre aquí Sí, izquierda o derecha Se abre por izquierda Mierda Están detestando, tío Pues... Se ha abierto por derecha, lo siento Bueno, pues nada, David Ven aquí Te pego un tiro en la cabeza ¿Te vas a comer? No ¿Dónde está el perón? Sí, 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 sí Oye, yo todavía no he reforzado ¿Te parece bonito? Vamos allá Joder Me tuvo un monstruo Como me tuvo un monstruo ahí Los matamos... Me va a tomar un monstruo y vamos a matar a todos Ahora, chavos Está genial la gorda Oba ¿Creenéis? En los paneles de abajo Tenéis descuento Para el Merchant de Ubisoft ¿Vale? En los paneles de abajo Si queréis comprar algo Esta semana hay descuentos ¿Abre en garaje? Vale La Sanja iba a dejar la tienda vacía de Ubisoft Hay Blitz Joder, Blitz No prendes, tío No prendes, tío No prendes ¿Sabes lo que te digo? Que mía ¿Es el chalo que no coges tú? Lo cojo yo Están entrando por garaje Están entrando por garaje ¿Eh? De momento no entran Hay un sledge en la puerta de garaje Han apierto las dos ventanas de garaje de arriba Por aquí hay uno Lo pingueo Lo pingueo Por aquí Más de vos si entran, eh Han piqueado para allá, hijo De momento no entra nadie Están ventana de toro Un servidor Tienen un dron en las vigas en garaje ¡Ejo boca! Estaba viendo el dron Está... Hola Está con mucha vida Miguel, mírame acá ahora A ver Mira el dron A ver Un momento No te veo No te veo No Ah, vale Ya veo Vale, vale Estaba ahí No sabía Vale, como Mira, entró Sofía por garaje Sofía por garaje Droneando también Guille la enganchas dos escaleras Están escaleras Guille Los pillas Vale Deberías, David, intentar Hacer un retake Perdón, vale Están aquí Un retake Un retake Pero bueno ¿Eh? ¿Está plantando ese? Ha muerto que está plantando No, mierda Estaba en electricidad Smoke Sledge Síguelo Porque tiene que plantar otra vez O sea que Se han comido otro Capcam No es ese, eh No es ese el que está plantando No Ese se había comido un Capcam No, pero ha parado de plantar Sí Se ha cagado Yo subiría, eh Están plantando en el otro lado, creo Me encajarás, eh Me agragarito te han hecho Están plantando Guille Están plantando Guille Míralo No Lo habiteado el planta Y lo puedes matar de Walvan, eh Desde el otro lado Lo puedes matar, lo puedes matar Sí, sí, venga No No Se toca subir Está en Electricidad, creo Cerca de la puerta de electricidad Que conecta con la bomba de A Por ahí Si no usa tu habilidad antes de entrar Corre, vale Por electricidad, maybe, eh En esa bomba no está Tiene que estar como por ahí atrás Lejos de la bomba, sabes ¿Qué es? Claymore, Claymore No, Claymore Por toro no está O sea que Ahora ahí ¿Veis? La info era buena, eh Meter aquí el cepo Meterlo en... Joder, me han detectado ¿Dónde me llegan estos drones? Hay un drone, eh Por toro no es Creo que hay un drone, eh Por toro no es No sé antes Me han jodido con los drones Vale, entran por... Por esta ventana Ah, has matado a alguno No se rape, ya me lo conozco yo Matado a Enrique Pues toma A mi primo vas a matar tú Anda, tira Entra por esta ventana, eh No sé rap, ya me lo conozco yo Hay cepos en las ventanas de arriba Y no me han detectado Bueno, ahora si Ha entrado No se la ha comio, eh Hay uno en ganaje, tupingueo Se va para afuera, me han escoteado, me cago En otras ventanas hay otro cepo Tengo que tener cuidado con electricidad Si, abre en electricidad Si, abre en electricidad En electricidad hay uno ya Creo que ya hay uno, el bloc pingueo, esta justo aqui El 20 oce, pues esta fuera aun Ah, esta fuera, vale, vale Pues esta justo en mi ping Me ha pusheado Blitz ¿Cuanta vida? 25 de vida Blitz Hay uno por toro, eh No se por donde ha entrado No No, vale, hay tumbado uno Alguien se ha comido ya No, cepo en el que hiciera jackal en escaleras Te voy por ahí, eh, David El jackal Estaba en escaleras de toro Se va a intentar curar a la IQ Se va a intentar curar a la IQ Ahí va, ostias Que susto Esta electricidad, eh, jackal Joder, que susto me he metido No esta en fiesta, eh Te vas a matar Te planta Miradmelo otra vez Nada, se mueve, se mueve Vale En humo, entra Plantando, plantando En el humo, justo en el humo Ven, ven, blitz Ven, ven, ven Ven No te mata el puto Vale Vamos Como juego con vosotros Hago lo que me da la gana SOIS MIS MARIONETOS Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame El mejor knockout de la historia Es el mejor knockout de la historia Pero como lo he jugado, eh Madre mía Y como lo he jugado, no Que se han comido Creo que Todos se han comido un captain Hostia Y el blitz no murió al principio Porque justa ha reculado Para curar a la puta IQ Casco de miradero Joder, solo se puede hacer una cosa Quуки Pues no se muy bien qué hacer, la verdad Están bien Exacto Y no, mueren La meta de vida la Twitch En salud Vale VAMOS Va, VAMOS VAMOS oral воды, muerto Puerta Tio, hasta dónde ha ido Como ha rotado esa pava, no? Haha No, voy entrar por literalas, tío Voy contigo Pero tenéis el sedax Ahh Ya, pero... Es que no puedo hacer otra cosa, ¿sabes? Joder, me ha matado. Yendo a Paul Sedax, eh... Bandit en... en piano. Bandit... hay unas escaleras. Eh... de toro, osea de tiburón. Van a por ti, eh Miguel. Te están rotando. Ah, por mi? Imposito. ¡Ah, coño que tienen eso conectado! ¿Veis? Cuando te apuestas a que Enrique, a que el eco justo se había puesto a mi... Cuando te apuestas a Enrique, a que justo el eco se había puesto a mirar drones y habrá dicho... Joder, que timing, tú. Justo cuando miro drones me piqué al puto termo. No puedo entrar al edificio. Vale, pues entonces... Entonces ahí, sí. Pero necesito que me quitéis... ¿Llevo aca? Sí, ¿no? Qué susto, tío. No me des paros cardíacos. No jodas que voy con la escopeta, cabrón. Abandono literas. No sé, yo estoy en juegos. Aquí no hay nadie. Joder, el gato. El gato ha cagado y se está viniendo a apagar el olor. Me voy a dejar romper el puto techo que planteáis ahí, me siento. Y os dejéis de cosas raras. Capcam. Pero yo es que no sé cómo se planta eso. Además está reforzada la hatch. Hay otro Capcam. No, no. Capcam, David Capcam. Mira, David, te pineo y... Te pineo y rompo, ¿vale? Métete en la bandería. Pero que hay una hatch, Miguel. Da igual, da igual. Si tienes que romper el techo, el techo lo rompes y está el bandita ahí debajo. Donde estoy pineándote. No, pero el techo de hatch no, David. Donde estoy pineando, David. Pues súbete tú, Fran. Es que yo no puedo entrar al edificio. No. Si queréis prórroga, pues... Quitadme los bandits, ciro esto y rotáis por literas y plantamos. Espera, espera, que lo tiene David. Dale de lateral, David. Ahí. Por ahí está, tiene que estar por ahí. Ahora que me matan. Iván, ahí tienes el bandit, rompelo. Ahí, muévete. Ahí, uno... Uno roto. Mierda, vale. Uf. Vale, rotad. Por literas, salid alguno. El que lleva el SEGA. Cuidado por las escaleras, David. De pie no. Vale, claro. Te tiro a un mosfet. Fuck. Tienes que rotar a la vida por el SEGAX. Ah, que no puedes entrar. No. Me he tratado a plantar, eh. Me he tratado a plantar a full. Joder, no puedo, tú. No. No puedo, me ha matado. La melusa, tío. La melusa, tío. Asegura. ¿Dónde estás, Enrique? El tío Burlan. Jager está en garaje. Arriba o abajo? Arriba. Se ha movido. Se ha movido. Se que no sé dónde estará viendo. Se ha movido. Se ha movido. Se ha movido. Se ha movido. No sé quién era. Mira el eco. Se ha movido. Sí, es mortal. Es mortal. Toma, te da pegué. Subnormal. Con la igua a través del suelo. Vale, eh, Jagger en electricidad. He roto a los Jaggers, ¿vale? O sea, que voy a estirar Kikos ahí dentro sin problema, Fran. Está aquí dentro. Joder, Roscapkan. Hago ruido. Mira la sala de izquierda, Fran. Hay una de izquierda, Harz. Sí. Sigue ahí, de hecho. Bueno, ha muerto. Entrale, entrale. Ya está. Bueno, entramos los dos y no da bastos, tío. Ahí va. ¿Qué timing? Va por escalera ese drone. Va, que se lo coja en Mousie. ¿Qué escaleras? Vale, tengo un drone. Piano. Ah, sí. Tengo un drone de piano. ¿Dónde lo llevo? ¿Dónde Toro, a lo mejor? He roto un drone de Twitch. Otro drone. Sí, lo tengo. Vaya, seguí perdiendo drones, Kroks. Que sabéis que estoy yo, pero no sabéis que está Fran. Pensaba que tú eras Enrique. Con eso te digo todo. Otro drone más, tío. Ese ya sí que nos ha visto, creo, los dos. Es que Enrique está afk. No, pero me ha visto abajo. Enrique está afk? Hay unos con literas, eh. Ha abierto ventana de literas. Es que sí, es que creo que llevan la misma máquina. Media hora. Ahí va. Joder. Ni baño. Ni baño, sí. Tengo ese DAX. Mierda, me tiran flashes. Hay otro más, eh. Sí. Más flashes. Eso. Joder. ¿Cómo voy hoy? Hay otro más. Tenemos el DAX aquí. Sí, por baño. Ufff. Depressfire le ha matado. Qué buena. Encima es dónde están los que quedan, eh. Kali estaba en ventana de literas. No sé si habrá rotado o no. Sí, ha entrado a literas. Otro Depressfire. Bueno. ¿Eso era Kali? No, hey. Es chufadísimo, eh. Sí, no. Kali se ha ido fuera, Kali se ha ido fuera. No me matan, no me matan. No me matan, no me matan. ¿Dónde? En literas. Sí. Sí, en ventana de literas. Sí, en ventana de literas. Chapa, va a estar ahí el... Yo también. Se hago yo primero. No piquéis una Kali, Guille. No, no la piquéis. Creí que estaba rotando. No, será el ruido de Enrique de fondo. Se oye cosas más. Me cago en dios al agua a la poca. Bueno, esta partida también más fresca, eh. Espera, espera, Guille, Guille, no. Vale. Bueno, pero ¿por qué te ha salido bien? Que si no... Que si no era bronca. Sedax. Está justo encima nuestro. Vale, voy a intentar colarme. Prepara ese Leon. ¿Él? El Leon, prepáralo, tíralo. Joder, maestro. Estoy un mija. Eh, sigue Pijil en... En escaleras, Miguel. En escaleras donde prondas entrado. Ahí, ahí. Vale, muerto. Abatido. ¡Me ha dado! Estoy cobrando esta zona. ¡Ah! Me están detectando. Cojo cosas y vuelvo a subir por la trampilla. ¡Ah! Solo queda mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la otra bomba. Pero se va para pasillo. Pero cómo hablas como muertos. No lo sé. No lo sé. Tengo poderes astrales. Esto es tensión, eh. ¡Ah! ¡Me duele! ¡Joder! Vale, voy, voy, voy. Es el momento, es el momento. Otra... Madre mía. Espérate. ¡Voy para adentro! ¡Plantando! Madre mía. Tengo que hacer esto por el equipo. ¡No! ¡Joder! ¡No hay nada reforzado! ¡Reforzado, señores! Ahí hay, hay. Le he fallado todo. Yo no tengo más. Falta uno. Yo no tengo más. Nos van a petar en la... ¿Quién tiene? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Quién tiene? Silencio. Miguel, ¿te sobran chapas? Que va. ¡No! Pues... Hasta una de más, no sé. ¡Ah! ¡Claro! Sí, la de... Hay una que no se ha reportado. Esta no tendrías que haber reportado esto. Sí. Eso no había... Eso no hacía falta. Ahora hay un Ace. Bastante herido. Es que estoy aquí. El... El... Silencio, silencio. Hay uno en cocina. No, encima hay cocina. Estoy escuchando a la gente. Han abierto arriba. Todo, todo, sí. Voy a intentar cargarlos un C4 desde el punto. Están abriendo arriba lo bestia. ¡Ven, Enrique! Trae tu C4. ¡No! No me lo puedo creer. Me rompe el puto C4. Hay mierdas. Es que no me lo puedo creer. No, no ha abierto. Como canjeo cartas. Así que me hacen cofres. No, no. Te echo... Pero hay un montón arriba. Yo casi jugaría a tiempo y que bajase. Sí, sí. Yo estoy aquí. A mí debajo de esta pérgola no me pueden dar. Estoy cubriendo. Hay tres arriba en toro. Y uno abajo. ¿Cómo lo veo? Es buffo de finca. Eh... Por... Van a entraros por donde Guille. Van a entrar buffo de finca porque los estoy viendo tomar por culo, tío. Sí. Llevo mirando ahí toda la CTK abierta, tío. Me muevo y me mata por ahí. Creo que no ha abierto por B, eh. Y un montón de bomba. Aquí, aquí hay otro. Ace y Zofiel en otra bomba, eh. Ace y Zofiel en otra bomba. Cuidado en todo el mundo Miguel Me va a plantar Vale, 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 calma Corre, coño, corre Ese estaba tocado Aaaaah, ni en un cocina el Molly Joder Nooo, le falle 18 kills tío, me va a ir volando Le falle, esta bachisimo ese clutch y le fallo Bueno, están muy guapas No, 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 no ¡Gracias!